Hoy día estamos en Cartagena, en Colombia, estoy con quien más, con quien más fue el San Fiorelli, el que es el último tercero de este tipo, así que hemos venido a la fortaleza de San Felipe de Baracas, hemos tenido que subir un montón y hace un calor asqueroso, pero la fortaleza en sí está súper chévere, pero vamos a ir a explorar las partes que están debajo de la tierra, así que les mostré como no estar por allá, y hoy tienes una de las banderas más grandes de Colombia.